Mórteros Recicla, Morteros Incluye. El programa que lleva adelante la municipalidad, donde trabajan personas con discapacidad y vulnerables, encontrando una fuente de trabajo, vendiendo los reciclables que vos separás. Busca los distintos contenedores que se dispusieron en la ciudad. En los de color amarillo, deposita botellas plásticas y en los de color azul, papel y cartón limpio. Además, seguimos adelante con el programa Desembolsate, fabricando ecobolsas de papel para vender a los comercios, disminuyendo el impacto de las bolsas de plástico en el ambiente. Hagamos entre todos una ciudad más inclusiva, limpia y verde. Municipalidad de Morteros, trabajando juntos. En Morteros, hay un lugar donde la hacemos de goma. Mundo Goma, una empresa familiar con 12 años de vida. Todo lo que vos necesitas en artículos de goma. Mangueras, correas, burletes, pisos. Más de 4.000 artículos de goma. Representante de correas Dunlo. Mundo Goma. Neumáticos en general. Bicicletas, motos, cuatriciclos, autos y camionetas. Hay variedad en diseños de neumáticos especiales. Excelentes precios de contado. Y como somos de goma, nos estiramos. Adquirí tus neumáticos en 6 cuotas, solo con referencias comerciales. Mundo Goma. Alverdi 1080, Morteros, teléfono 403990. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Hola, ¿cómo les va a todos? Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos para acompañarlos en esta noche y compartir mucho fútbol, mucho deporte en el día de la fecha, a pesar de que en la Liga Regional muchos partidos fueron suspendidos por la lluvia. Tampoco ha llovido tantos milímetros. Pero bueno, veo que en la Liga Regional San Francisco, cuando llueve un poquito en algún lado, se suspende. Pero hay compactos, ¿eh? Porque recordemos que muchos equipos están jugando diferentes torneos y se juegan partidos entre semana. Así que uno de ellos lo vamos a tener aquí. Vamos a tener también, y enseguida nada más, no se desprenda de la pantalla, porque tenemos lo que aconteció ayer en la Villa de los Deportes. Un gran partido de fútbol entre el local, 9 de julio, y Corralense de Corral de Bustos en un 4 a 2, que la verdad fue muy entretenido, muy atractivo y vibrante para una semifinal. También tendremos lo que pasó en la otra semifinal, entre General Paz Juniors de Córdoba Capital y Alem de Villanueva, que ganó el equipo Albo por 3 a 0. Estaremos también compartiendo algunas imágenes de lo que dejó el fútbol sabatino, porque ha comenzado nuevamente este torneo del fútbol de los barrios, como se lo conoce vulgarmente. 9 de julio ante Juniors por la Liga Regional San Francisco, el show del Federal A de fútbol, donde tendremos lo que pasó entre Esportivo y Atlético Paraná, una remontada increíble del Verde de San Francisco, y lo que aconteció entre Central Córdoba y Estudiantes de Río Cuarto, partido que terminó con algunos incidentes. Y también, antes de empezar a compartir lo que ha dejado el fútbol, quiero felicitar a una persona que participa habitualmente de fútbol, como árbitro asistente, participaba como árbitro asistente, y que hoy está dedicándose a correr maratones y le va muy bien. Rodolfo Gutiérrez, Gorila, conocido por todos, felicitaciones porque ha sido campeón. En un campeonato de Entre Ríos, el Coto recién me preguntaba, ¿cómo es esto de ser campeón? Bueno, se corrieron tres fechas en distintas localidades de Entre Ríos. El pasado domingo terminó primero en la costa del Paraná, allí en La Paz, en Entre Ríos, este campeonato que se corrió en todo Entre Ríos y todo, localidades que quedan a la costa del Paraná. Rodolfo Gutiérrez, en su categoría de 45-49 años, salió primero, décimo en la general. También, en esta ocasión, otros maratonistas de nuestra ciudad lo acompañaron. Si bien no es una maratón como las que habitualmente uno está acostumbrado a ver por el medio de las calles de la ciudad, esto tiene un poco de senderos, tiene un poco de terrenos, por ejemplo, como el de ayer que me comentaba, con mucho barro, con muchas dificultades, porque hay que superar algunas dificultades en estos 16 kilómetros que dura la carrera. Jorge Acosta, Perico, salió segundo en su categoría, y acá lo vamos a deschavar, le da 60-64 años. Y también Mari, Marisa Barrios, su esposa, terminó segunda en su categoría de 50-54 años. Rodolfo Gutiérrez, además, que participó de las tres competencias, salió primera en las tres en su categoría, por ende, salió campeón. Y a su vez, salió campeón de la general, porque le fue muy bien en las otras carreras, y en la sumatoria de puntos fue el campeón. Así que, felicitaciones, un título para Barrio Urquiza, para la ciudad de Morteros, de la mano del Gori, Rodolfo Gutiérrez. Así que, felicitaciones, felicitaciones también para Jorge y Mari, que participaron este fin de semana. Ahora sí, nos metemos en el fútbol. 9 de julio de Morteros y Corralense. Un partido para no perdérselo. Un compacto para no perdérselo, y además también fue impresionante. Lindo marco de público del conjunto visitante, que llegó antes del partido, a la hora 15 ya están abiertos los portones y la gente cantando mucho tiempo antes. 240 tickets se han cortado del equipo visitante. También de 9 de julio de Morteros, lindo número. Que asistió a la Villa de los Deportes, después de mucho tiempo, volvió a lucir como un partido de federal, de fútbol de AFA, donde allí los pibes del Chelet se estaban organizando para ocupar la tribuna. Primero las banderas por dentro de la cancha. Llegó el árbitro Marcos Romero y le dijo, no, por dentro no quiero ninguna bandera, así que a sacar las banderas y a ponerlas del otro lado del tejido. Allí lo vemos a Pinino de Vargas, al profe Peretti, y a toda la gente que fue a acompañar a 9 de julio de Morteros, que allí salía al campo de juego con Torres, Luciano Cravero, Montiel, Gutiérrez, Argañarás, Joaquín Bertonasco, Walter Wasinger, Luciano Ravalo, Gustavo Joviac, el Mono Sánchez, y Julián Bertonasco. El equipo de José Peruzzi, el equipo de Corralense, con Joaquín de Petri, Zárate, Marín, Rosales, Merlo, Figueroa, Herrera, Alameda, Martorana, García y Zárate, el equipo de Borral de Bustos. Allí vemos, en la primera, iban dos, tres minutos, cuando le abrieron la pelota a Herrera y se lo pierde. Una buena jugada de nueve, cambio de frente, muy bueno de Wasinger, para que Bertonasco, remate y tape bien, el uno de Petri, que era una de las grandes figuras. Aquí, no nos ponemos de acuerdo con Seba Antonino, que fue el relator del partido, y yo, para mí, lo choca Argañarás, penal, falta de infracción, para Seba, el delantero busca a Argañarás, lo cierto es que, Leo Torres, tapa y reacciona muy bien. Puñetazo de Volevi para sacarla. Todo eso, iban tan solo nueve minutos de juego, ya habían pasado tantas situaciones. Esta, no, el penal fue a los siete, esta fue a los nueve, y esta fue a los once, presión de Ravalo, la lucha, once minutos de juego, va solo, de cara al gol, está, y de Petri, con la pierna, la rosa, y la saca al córner, impresionante, once minutos terribles que tuvo el partido. Esta también es buena, le quedó atrás a Sosguía, quiere rematarlo, taparon el gol de Argañarás, pero estaba todo invalidado, iban diecisiete minutos, teníamos un partido demasiado atractivo, por lo que habíamos visto, hasta el momento. Dos equipos que iban y venían, y que dejaban espacio en el fondo. Se iba a dar esta situación, pelota desde la izquierda hacia la derecha, Herrera que la recibe, el centro para García, que recibe solo, Montiel va a cubrir la línea, deja la marca, y allí García termina anotando, en veintidós minutos de partido, el primer gol de la tarde, el día domingo, en la Villa de los Deportes, la gente de nueve se encontraba sorprendida, porque hasta el momento, en lo que iba al campeonato, nunca le había pasado esto. Terrible plancha de Merlo, para Roja, para mí. Ravalo le pega, y la pelota pasa cerca. Estaba cerca el árbitro, no entiendo por qué después, no siquiera lo molestó al cinco. La roban bien, pelota que va al área, allí va, también no va bien, Bertonasco que iba a recibir la tarjeta amarilla, porque después en la segunda jugada, le muestra todos los tapones, al arquero de Petris. Pierde su hermano, Bertonasco, aquí gana Martorana, pero estaba adelantado, esa jugada estaba invalidada. Remata, saca con los puños, le quedó a Wasinger, la pelota que no se va, queda en el área, le va a quedar nuevamente, el jugador de nueve de julio de Morteros, Bertonasco, el remate, y de Petris otra vez, y va a quedarse con lo que podría haber sido, el empate nueve de julio de Morteros, que nace acá, con Sánchez, toca para el Tavo Jofiag, hace bien la gambeta, saca dos jugadores de encima, centro perfecto, a uno que nunca falla, no hubiera tenido alguna chance, dentro del área del mono, y la primera que tuvo, la mandó a guardar. Así bien, juega unos metros más atrás, más de armador, han armado una dupla muy buena, Jofiag y Sánchez, ya lo van a ver, esta es la primera combinación entre ambos en el partido, que en 44 el primer tiempo termina en gol. Segundo tiempo, allí es como que grita el mono, estoy yo atrás, Jofiag la deja pasar, se la toca al mono Sánchez, lo deja con ese toquecito, sin ninguna chance a Zárate, y buena definición en cuatro minutos, el complemento del gitano, Jofiag, buen quite de Argañarás, la deja pasar Jofiag, Sánchez que toca, ahí, tac, lo deja apagando al número dos, y queda cara a cara con el arquero, para marcar lo que era el 2 a 1. Lindo gol de 9 de Julio de Morteros, que iba a tener esto, fíjense, otra vez Jofiag, en el área, la pelota para Sánchez, lo agarran arriba, el árbitro dice que nada, allí Zárate va y le dice algo y le pega una piña, el árbitro, fíjense ustedes, el árbitro no lo ve, porque se da vuelta, dice que esto no es penal, miren el árbitro, se da vuelta, y allá, Zárate le mete una trompada al Mono Sánchez, el asistente sí lo ve, Villone Carpio, observa la jugada, dice que es penal, y roja para Zárate, patea el bono, tapa el 1, la alcanza, Zárate Petris, pero Sánchez dice que 9, en 11, 12 minutos del complemento, estaba sacando 2 de diferencia, estaba 3 a 1, buena bocha, para que vaya por allí, el borde 9 de Julio de Morteros, la tocan para Sánchez, que tira de enboquillada, cerca, pasaba, Petris que controlaba, y aquí, otra de las polémicas, en la cancha me había parecido un quite limpio, claro que el quite es limpio, pero la pelota termina pegando en la mano de Montiel, y eso es lo que sanciona el árbitro, por eso dice que hay penal, y ahora, con esto de las manos dentro del área, que uno nunca sabe, hay que decir, que el árbitro se le puede dar la derecha, sinceramente en la cancha me había parecido que no, y ahora, viendo el video, me da la sensación de que la pelota toca en la mano de Montiel. 3-2, con uno menos, estaba Corralense, y fíjense esto, cambio, sale Wasinger, y la primera que toca el Nico Gaido, hace esta maravilla, maravilla de tiro libre, para Nicolás Gaido, para clavarla al ángulo, es perfecto, tiro libre, salió corriendo, estaba Ravalo, como para ejecutarla, dice, no, no, dejámelas a mí, se tenía una fe bárbara. Buena jugada de 9 de julio de Morteros, el remate de Berto Nasco, tapa otra vez el 1, otra vez de Petris, quedándose con lo que era el quinto de 9 de julio de Morteros. Empezaban a llegar los cambios, llegaba Peralta, para entrar en el campo de juego, en el equipo de Perú, si buena jugada del Tavo de Sofiá, que lo agarran, este es un golazo también, perfecto, espectacular, magnífico, el árbitro dice que hay posición adelantada, para mí, en la cancha no, y acá, tampoco. ¿Qué quiere que le diga? Viéndola una y otra vez, estaba atrás o en la misma línea, era el quinto de 9, ¿saben lo que es? Tres goles de diferencia entre ambos equipos. Esta es una muy buena jugada preparada, la pelota le quedó a Berto Nasco, la tiró muy arriba, otra de las variantes en el equipo visitante, aquí va a ser una individual de Sofiá, que después va a terminar tirándola por las nubes, cuando tenía opción de pase quizás, quiso hacerla y terminarla él, la pelota se fue muy desviada. Se termina el partido, con este remate que no ha llevado demasiado peligro para el arco de Torres, muchas situaciones de gol, mucho se dio en el partido, la verdad que una linda jornada de fútbol, nos ha tocado disfrutar, y la verdad, fue muy lindo, todo lo que se vio en la Villa de los Deportes, una jornada, si bien uno cree que, si el clima estaba un poquito mejor, seguramente la gente se iba a hacer presente, el aviso de los Deportes, en un número mayor, aunque, les digo que el número fue muy, pero muy bueno. 9 de julio de Mortero, se estará enfrentando a este rival, ya le cuento cuándo, pero antes, escuchamos a los protagonistas, y además también, me acordar, menú, que van a fletar, van a fletar un colectivo, para que la gente de 9 pueda viajar, a Corral de Bustos. Antes, escuchamos, costó convencerlo, primero me dijo que no, después de un tiempo, un ratito me dijo que sí, discutió otra vez con el árbitro, con la terna arbitral, José Peruzzi, el papá de Gino, que estuvo jugando en Boca, que ahora juega en Nacional, que es el técnico del equipo de Corralense, habló con nosotros, y esto dijo. Quiero aprovechar, para felicitar al técnico del rival, tiene un muy buen equipo, creo que son dos propuestas ofensivas, y ojalá, haya muchos equipos así, para que salgan lindos espectáculos, creo que los chicos de los dos equipos se brindaron, y bueno, como decís vos, ahora muy en caliente, nosotros tenemos una planilla, podemos ver, pero creo que la situación de generada del gol, fueron importantes, tanto a favor como en contra, nosotros lo teníamos visto, lo teníamos estudiado, y sabíamos que era un equipo que llegaba con mucha gente, que tenía mucho poder ofensivo, mucho gol, y bueno, y vino ese gol sobre el cierre del primer tiempo, porque si no, creo que hubiese cambiado un poquito, por ahí el trámite, y bueno, y el gol también, que a menudo empieza el segundo tiempo, creo que cambia un poquito todo, y con 10 se lo hizo muchísimo más difícil, mucho más cuarta arriba. Por lo general, como bien lo decía, creo que pasaba por ahí, la contundencia, creo que la diferencia que por ahí marca, el equipo rival, es un poquito más de experiencia, para nosotros, son chicos muy jóvenes, y por ahí le están faltando esos partidos de experiencia, acá, por ahí, nos sacaron ventaja en eso, pero en líneas generales, creo que cuando todo esto empezamos, era para darle un premio a este grupo de chicos, que ganó 8 campeonatos, y queríamos darle un premio, que jueguen algo distinto, y ver si eran competitivos, y bueno, creo que estar entre, entre los cuatro mejores de Córdoba, creo que, que demostraron, que están a la altura, y que son competitivos, y aparte, son leales, porque vos bien lo viste, un equipo que luchó hasta el final, en ningún momento, se dedicó a hacer tiempo, ni nada por el estilo, con un hombre menos, se siguió buscando hasta el último minuto. De todas maneras, creo que faltan 90 minutos, y en fútbol 90 minutos, muchísimo, y que, creo que el equipo rival, va a salir a buscar, por característica, y nosotros también, no sabemos hacer otra cosa, así que, vamos a salir a buscar. Nada, realmente con la persona, que estuvo de ley malestrado, el miércoles tuvimos, un incidente importante, en Cruz Alta, y bueno, ahí nos tocó, y creo que, que incidió muchísimo, porque en el primer tiempo, una infracción del 3, delante de sus ojos, se hizo que no vio, y el segundo, vino un penal, una expulsión, que terminó de ser determinante, en el funcionamiento. Bien, también después del partido, intentamos hablar con Luciano Cravero, tuvimos que cortar la nota, porque, mientras charlábamos con él, en la línea del campo de juego, todavía, algunos jugadores, se estaban saludando, otros se estaban insultando, después se insultaron todos, hubo intercambio de palabras, Luchi estaba desconceptado, le iba a andar, separar y calmar a tus compañeros, pero también hablamos con Luciano Ravalo, y Mariano Cambursano, que esto nos decía. 2 a 0, es una buena ventaja, en una semifinal, el potencial de ellos, no me interesa, nosotros creo que, si nosotros estamos bien, y hacemos un buen partido, tenemos muchas chances, de jugar la final, y todo depende de nosotros, tenemos que jugar al 100, creo que como, jugamos el segundo tiempo, como terminamos jugando el primer tiempo, presionándolo arriba, siendo protagonistas, como lo fuimos en todo el torneo, en todas las canchas, y bueno, un partido de fútbol, va a pasar, son 90 minutos, van a pasar un montón de cosas, y creo que hemos traído un buen resultado. Un partido de alto vuelo, de intensidad, nosotros sabíamos que iba a ser así, nos habíamos puesto en la cabeza, por ahí ellos entraron, una marcha más rápido que nosotros, nos costó los primeros minutos, sobre todo en dos contras que tuvieron, después nos amoldamos, nosotros sacamos también, nuestra forma de jugar, sin pasar tanto los laterales, por ahí haciendo mucho daño, con los extremos, primer partido, estos primeros 90 minutos, de una serie, que va a ser muy difícil, porque bueno, ellos vienen de históricas remontadas, en los dos cruces anteriores, y entonces sabemos que tienen eso en la cabeza, creo que no veníamos teniendo esta intensidad, creo que levantamos el nivel y la intensidad, el segundo tiempo contra Colón de Conil Caraboya, cuando vimos, pero teníamos un hombre más, cuando vimos que podíamos medianamente liquidar la serie acá, habíamos jugado en un nivel así, pero creo que la intensidad de igualar el ímpetu que tenían ellos, y después de saber aprovechar las pelotas, justo en ese momento, Nico, cuando está el tiro libre, iba a entrar unos segundos antes, porque a lo mejor entraba, lo hacía en cancha, y ya había tocado otra pelota en el pasaje, pero se demoró el cambio, por una jugada, que ellos jugaron rápido en un tiro libre, estuvo un rato más en cancha, en la pelota que le quedó, creo que es la distancia ideal para Nicolás, sabemos de la jerarquía que tiene, o la pegada que tienen los tiros libres, y bueno, cuando está ahí, me dice, voy, pateo yo, sí, le iba a agarrar la pelota, porque sabemos, y quedó en evidencia cómo ejecuta, bueno, la primera la tiró adentro, después una, después la mala suerte, que bueno, le molestó el isquio, no terminó bien el partido, y bueno, vamos a ver si lo podemos recuperar en base a la vuelta, todos quienes están en este momento, eso es bueno, sí, es bueno, ojalá lo podamos recuperar, si no es ahora, ojalá podamos pasar para que pueda estar en la final. Muy bien, allí está lo que decían los protagonistas del lado celeste, 9 de julio de morteros, que va a estar, y ya está inscribiendo gente para fletar un colectivo, desde 9 nos informan, que este 15 saldrá un bus, para la ciudad de Corral de Bustos, el costo del mismo es de 400 pesos por persona, aquellas personas interesadas, reservar en la Secretaría del Club, y abonar allí en el lugar, desde ya muchas gracias, cualquier cosa, comunicarse con José María Daniele, uno de los dirigentes de la subcomisión, o Carolina Marcengo, que también está allí, seguramente mañana estaremos explicando un poquito más, mucha gente se puede anotar para viajar, 400 pesos a Corral de Bustos, para disfrutar de lo que será seguramente. Un lindo juego, en principio sería el domingo a la misma hora, a las 17, entre estos dos equipos, 9 de julio de morteros, y Corralense Corral de Bustos, con una diferencia interesante, 9 de julio de morteros, pero como lo decía recién en Noticiero Regional Cooperativo, este equipo sabe de levantadas. En los octavos de final, había perdido 4 a 0 en el partido de ida, el partido de vuelta, lo ganó 5 a 0. Pasó a los cuartos de final, donde perdió de local por 2 a 0, y ganó de visitante por 2 a 0, definido desde el punto del penal, y llegó a las semifinales, con 9 de julio de morteros. Ahora hay que ver qué pasa el próximo domingo. En la otra semifinal, están jugando Juniors y Alén de Villanueva. Compartimos lo que pasaba en la cancha de Hilalbo Cordobés. Bien, allí vemos las imágenes entre los dos equipos, vemos cómo ataca el equipo de Juniors, allí vemos, primeros minutos de juego, la pelota que va, ya seguramente irán a meroscargar las imágenes, me dice Cotto, González, González, la primera parte del tape, se ven no muy bien las imágenes, pero después ya ahí empiezan a mejorar. Chiatti, el arquero de Juniors, Ferrero, Castro, Marín y Grigol, Ceballos, González, Pacio, Ligorria, Palacios y Debo, el equipo Daniel Mira. Mientras que en Alem, formaron Montiel, Gocerino, Martínez, aquí viene, me parece el segundo, si no me equivoco, sí, el segundo de Desbox. Bueno, decía Montiel, Gocerino, Martínez, Berterame, Bertolo, Villagra, Del Sole, Fernández, Cleraux, Nazarene, perdón, Nazarene y Alviero, el equipo de Cristian Agosto, cuando allí vemos la repe del gol de Desbox. Aquí, el tiro libre del equipo de Villanueva, sale Chiatti con los puños, la pelota que queda por allí, y nuevamente, cambio de look para Chiatti, el ex arquero de Las Palmas. Buena respuesta, para otra vez el uno, y mantener el cero en su valla, nuevamente, uh, allí un manotazo, el árbitro no lo vio, deja seguir, vamos a ver, algún, allí un corte, importante, se vio, raro que el árbitro no haya sacado tarjeta. Pelota al área, nuevamente, lo perdía el equipo de Junior, se tenía la posibilidad de marcar el tercero, ya estamos en el segundo tiempo, en el complemento, otra vez, la pelota que va, pide en mano, el árbitro hace el gesto de que el pelota dio en la mano, y Murúa, eh, Murúa, el ex tiro federal y deportivo Morteros, va a ser el encargado de patear. Allí va, Murúa, que lo cambia por gol, y, eh, pone en favor del equipo de Juniors, eh, el ex tiro federal y deportivo Morteros, que también supo vestir la camiseta de 9 de Julio de Morteros, y de Sarmiento, eh, de Leones, marcaba lo que era el 3 a 0, una linda ventaja para Juniors, para ir pensando en la definición, y por qué no, en la final. Nosotros ahora nos vamos a ir a la pausa, después de la pausa tenemos algo de la Liga Regional San Francisco, y tenemos también fútbol de los barrios. Ya venimos. Abrí bien los ojos, porque en este abril, el ESPN va a pasar de todo, con cuatro señales HD. El mejor torneo del mundo entra en etapas definitorias, se vienen los cuartos y las semifinales de la UEFA Champions League, y además, los torneos donde juegan las estrellas. ¡Prepárate! Aterriza el MotoGP en Argentina. El rugby se vive como nunca, los caguares continúan su aventura en el Super Rugby, y además, las competencias más importantes de nuestro país y Europa. El tenis también está acá, la temporada de polvo de ladrillo arranca con el Mastersville de Monte Carlo. En la NBA aumenta la emoción, llegan los play-offs, los mejores golpistas del mundo juegan en The Masters. No vas a querer parar de correr con las maratones de Boston y Londres. Y además, como siempre, entérate de todo con SportsCenter. Compartí tu pasión con Hablemos de Fútbol, ESPN Fútbol Club, y simplemente fútbol. Y pasala bien con redes. En este abril, lo mejor del deporte está en ESPN. Sueño Celeste, la promoción líder en efectivo. En 2018, más millonaria que nunca. Extraordinaria, espectacular, inigualable. 941 premios, 21.300.000 en obsequios. Premio mayor, 3.500.000 pesos. Asociése ya y gane. Haga realidad sus sueños. Consulte a promotores autorizados o al teléfono 404455. Sueño Celeste de Mutual, 9 de julio de Morteros, es más, y le da más. Siempre más. Pablo Escobar, no sabía lo que le esperaba. Hola. Basada en hechos reales. Brian Cranston es El Infiltrado. Este mes en HBO. Estar en su ciudad y en todos los rincones del país cuando nos necesita, eso es Centro Asistencial. Estar en sanatorios, laboratorios, centros de imágenes, farmacias, e incluso brindarle asistencia internacional al viajero, eso es Centro Asistencial. Centro Asistencial, medicina privada, ponen al respaldo de médicos y sanatorios de Universal Assistance. En Morteros, encuéntrenos en Avenida El Libertador 313 o en nuestra web centroasistencial.com.ar ¡Gracias a este mundo! Este mundo merece morir. ¡Nos mundo! Muy bien, arrancamos este segundo bloque donde vamos a meternos en la liga regional. Recién de CEA se han suspendido varios partidos por la lluvia. Si bien en algunos lugares llovió un poco más, aquí en la ciudad de Morteros durante todo el fin de semana el registro fue de 7 milímetros, no fue mucho. En otras localidades como un Suardi 22, pero desde la liga decidieron suspender. En un grupo que se armó me decía Ceba de WhatsApp entre técnicos y algunos dirigentes, algunos estaban de acuerdo con la suspensión, otros no. Lo cierto es que aquellos que pudieron adelantar como 9 de julio de Morteros ante Juniors sí pudieron jugar y esto pasaba. Jugaron el pasado jueves teniendo en cuenta que 9 está jugando el Federal en la Villa de los Deportes adelantaron, recordemos que otra vez la gente 9 para que la gente acompañe a los pibes entra gratis Ferreira, Rafa Marcengo, Rodrigo Ferreira, Montiel, Nicolás, Iván Peralta, Manuel Bergantiños, el Facu Gaido, Juan Pablo Quiroga, Arpino, el Niko Gaido y Juan Flores, mientras que en Junior salía de Juan Nicola, Molina, Vivas Galván, Olivero Pepino, Peralta, Monge Negri, Bazán, Parías, el equipo de Claudio González. Allí vemos una de las jugadas en favor de 9 de Julio de Morteros en ataque, quiso sorprender el pibe de 9 de Julio de Morteros y la pelota se fue desviada. Allí vemos otra de las situaciones en este caso del equipo rojo, la pelota va para el legendario Julio Negri, el remate y Ferreira tapa con una mano para salvar lo que era el primer gol del rojo y del partido. Estamos viendo una nueva jugada en ataque, Peralta, la pelota que va para Mauricio Bazán, el Bebo y va a tener una linda noche allí. Le dieron los dos al segundo, se lo dieron a él pero él dice que no es de él. Allí está, Bazán que se anticipa, la pelota termina pegando en Bergantinos y descoloca a Ferreira. Nuevamente atacaba Juniors y el remate, buena respuesta de Ferreira, sacan el rebote Ferreira. Otra vez atacaba nuevamente el equipo de Suardi, el rebote y la pelota que se va. Cuando digo Ferreira recuerden que está Emanuel y Rodrigo Ferreira, el número tres. Allí está el remate largo, la pelota para Nicolás Gáido, tapa bien Nicolás que va saliendo con pierna derecha, siempre que tiran los pelotazos largos, un jugador que busca de arriba es Julio Negri, la pelota que va al área y el cabezazo de Mauricio, el Bebo Bazán, el ex tiro federal y deportivo Morteros que marca el 2 a 0 en favor del conjunto de Suardi. Buena pelota, se invirtieron los roles, ¿no? Bazán fue al área y allí me parecía que fue en contra. Allí está el gol. Cabezazo de Negri después de un córner, la pelota se va a hacer quitar el palo, aquí se va a salvar Juniors, después de un córner otro tiro de esquina pero nos vamos corriendo rápido hasta el otro arco, allí otra vez por arriba lo buscaban a Negri que le va a tirar por arriba. Nicolás Gáido que fue el capitán de la noche, la tenía Nicolás por acá, por allá y metió el pase demasiado exigido, llegó el jugador de 9 que no pudo convertir. Otra vez Peralta, el remate, buena respuesta del 1, Ferreira, atacaba 9 de Julio de Morteros, va el Nico, el Nico Gáido, la pelota termina rebotando tras el rechazo, la tiene Nicolás, por acá, por allá, la toca, penal, la tocaba para Juan P. Arpino, penal, a ver, dice Cotto, no sé si fue adentro o va afuera, qué fuerte que le fueron a Arpino, allí va el Nico Gáido, lo cambia por gol, 2 a 1, estaba perdiendo 9 de Julio de Morteros después de este penal, me quedó en dura si fue adentro o fuera, pero me parece que fue en la línea y si es la línea formó parte del área. Aquí nuevamente el centro y Nicolás Gáido que marca el gol del empate, allí se va con todo, Nicolás Roja, salió la cadena al arquero. ¿Pero por qué reacciona así? A ver, no sé si hubo otra jugada previa a esto, pero la verdad por ahí es un poco inentendible la reacción. el 2 a 2, habrá que ver cuántas fechas le van a dar a Nicolás, ingresa Dardo Fagiano, nuevamente ya con uno menos, el equipo de Suardi seguía atacando, en este caso Farías, Pichuqui, allí el remate que se va a hacer quita el palo de Manuel Ferreira. 9 de Julio de Morteros ya tenía Joaquín Bertonaz con el campo de juego, lo va a presionar el veo a San, a ver qué hace Joaquín, la pierde, la pelota le va a quedar al jugador número 16, Vivas, tapaba bien Ferreira, otra vez el rebote y Vivasan por arriba lo iba a desperdiciar y se iba a salvar 9, lo que podría haber sido el tercero. Pelota para Vivas nuevamente, allí la tiene, va Vivas, quedó mano a mano con Ferreira, 9 con uno más, no podía y sí podía Víctor Vivas marcar lo que era el 3 a 2 definitivo en la noche del día jueves Victoria entonces del equipo de Junior, el equipo de Claudio González ante 9 de Julio de Morteros que no podía. Allí vamos a ver un par de situaciones más, esta es muy buena pero estaba todo invalidado por posición fuera de juego, habrá que ver allí Nico, no, nada que ver, nada que ver pero recontra habilitado estaba Facundo nada que ver, el Facu tiene bien la resonga con toda la razón el número 7-9 de Julio de Morteros. Otra vez atacaba el equipo de Suardi, el Bebo, arriba, increíble lo que cerraba el Bebo que había tenido un buen, muy buen primer tiempo. ya estaba Josvia con la 16, el remate que se va cruzado, la pelota se va cerquita del palo de Dardo Fagiano. Nuevamente atacaba 9 con el Nico por la derecha, el centro larga y la pelota que va termina pegando el cabezazo del jugador número 14, estoy hablando de Joaquín Bertonasco y después si va a ir. Buena respuesta de Ferreira en esta, el pelotazo largo, va allí, ya estaba todo 9 en ataque y va a terminar el árbitro de Fein el partido, habrá que ver cuántas fechas le van a dar a Nicola después de este incidente. Vamos a compartir ahora las estadísticas de la zona. Tiro federal y deportivo Morteros 11 puntos, centro, el 9 de Freire tiene 9, independiente Balnearia el 9 de Morteros 7, Junior 6, San Jorge 3, esportivo Suardi, Chipión y Belgrano de la para 2, vale recordar que el 9 y Junior tienen un partido más. Vamos a ver cómo se recordemos que jugaron independiente y Balnearia y tiro federal, ganó tiro federal y deportivo Morteros fue 2 a 1, el pasado jueves recordemos que independiente también está jugando el provincial y que recordemos que ganó el fin de semana por el provincial el equipo de Balnearia. 3 a 2 fue la victoria de Junior en la Villa, se postergó seguramente para el próximo fin de semana esportivo Suardi 9 de Freire, San Jorge ante Chipión y esportivo Elgrano ante Centro Social y Deportivo Brickman. Pasamos a otra nueva placa, las posiciones en la zona B, esportivo Elgrano tiene 12 puntos, de voto 10, Alma Fuerte 8, Huracán 7 al igual que el Arañado, 6 para Antártida, Unión de Alicia 2 al igual contra el que Rivadavia, 1 para el Cultural de Arroyito, Sierra con 0 Unión Las Piures. La próxima fecha en la que se postergó este fin de semana se jugará seguramente el próximo entre Unión de Alicia Antártida, Alma Fuerte y Las Piures, El Arañado Huracán, Rivadavia ante el Cultural de Arroyito y Belgrano ante Sociedad Sportiva de Devoto. Quiero mandarle un saludo muy grande para Agustín Gaido que la semana pasada en uno de los entrenamientos sufrió una grave lesión, sufrió la fractura de su peroné, venía de convertir un gol el pasado no este domingo sino el otro en el último partido que jugó Devoto el que terminó cerrando la victoria de Devoto estaba jugando como volante central en la institución que dirige su padrino este tío Daniel Gaido venía de cumplir buenas actuaciones y lamentablemente en una de las prácticas si no me equivoco la del miércoles o jueves sufrió la fractura del peroné y tendrá para un par de meses de recuperación que se recupere pronto. Nosotros nos vamos a la pausa y después de la pausa nos queda el pudo de los barrios y el federal ya venimos. Rivarosa Sociedad Anónima único representante Michelin te garantizan morteros los mejores precios de la zona en neumáticos de auto y camioneta balanceo computarizado y control de llantas colocación sin cargo en la compra de tus neumáticos con la última tecnología al montaje personal comprometido en el cuidado y atención de tu auto nos capacitamos continuamente para brindarte el mejor asesoramiento en cuanto a neumáticos y diseños según el uso que le des a tu vehículo Rivarosa Sociedad Anónima vení a consultarnos personalmente en Boulevard Presidente Perón 800 teléfono 03562 424 200 morteros Rivarosa Sociedad Anónima el mejor precio y asesoramiento garantizado te esperamos Carlos Paz la protagonista del Rally Mundial Argentina 2018 con un super especial que partirá de las calles céntricas de esta ciudad del 26 al 29 de abril la nueva edición del Rally recorrerá las sierras cordobesas potenciando el turismo en nuestra región de la mano de los mejores pilotos del mundo entre todos podemos y hacemos más Córdoba entre todos nuevo yogur San Corrida más liviano y sin azúcar mmm esto es bien asociate a la gran promoción regional 2018 tiene 25 millones de pesos en premio 3 departamentos un camión 15 millones en premios en efectivo 15 autos y 7 Smart TV la gran promoción regional 2018 es irresistible asociate con Tiro Federal Morteros consultas al 03562 403055 y 402436 o con nuestros promotores de venta con la gran promoción y Tiro Federal vas a ganar construí y ganá Corralón Morteros SRL y Dicenza te llevan a Rusia 2018 con la compra de 3 bolsas de cemento Olsim o Ercal te damos un voucher para participar en el sorteo de 2 viajes con todo pago más bolsas compras más posibilidades y ya sabes todo lo que necesitas para construir en un solo lugar cementos cales áridos hierros ladrillos viguetas todas las líneas de agua gas y cloacas IPS con 50 años de garantía todo en terminaciones cerámicos porcelanatos griferías FBE banitoris lavatorios bachas inodoros bidets tenemos todos los planes de financiación disponibles tarjetas locales y todas las nacionales planes ahora 12 y 18 con Corralón Morteros SRL construí y ganá en Provial usted podrá realizar su inspección vehicular ITB de alcance nacional para automóviles y camionetas viaje seguro evite multas inspección técnica vehicular adherido al plan nacional de seguridad vial reserve ya su turno al teléfono 03562 403430 o en su nueva dirección Boulevard Belgrano 1344 frente YPF Morteros Música ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, me acordás, Coto! Pero me voy a olvidar, lo voy a decir ahora Mañana Mejor, mejor, porque no voy a dejarlo Que después me olvido Después termino el programa y me olvido Mañana van ustedes a poder disfrutar Después de Noticieros Regional Cooperativo De una entrevista que grabamos El día viernes, un especial día dos toques Con Alfredo Altieri, que estuvo pocos días Aquí en la ciudad de Morteros, Alfredi Y tuvimos la posibilidad de charlar en una extensa nota Que dura más de una hora, Coto, ¿no? Si, no me falla más Hora 15 más o menos Hora 20, lo que dura la entrevista Con Alfredo Altieri Contándonos un poquito de todo Y aprovechando que está el fútbol de los barrios Habló mucho de Roca Y de su paso por Roca Y contando algunas curiosidades, por ejemplo, que yo no sabía De en su momento tener que elegir Entre Roca y Tiro Federal Y Deportivo Morteros Y con quién se quedó para jugar Dónde, ya después seguramente Mañana, ustedes lo van a poder ver También contó un poco su infancia En Tiro Federal y Deportivo Morteros Su paso por tiro Primero como jugador Después como técnico ¿Cómo llega a Boca Junior? ¿Quién lo llama? ¿Y cómo empieza a integrar Ese famosa década Tan importante y tan exitosa Que quizás Como lo decía el Freddy En la nota Es muy difícil Que se vuelva a repetir Ese ciclo De Boca Con Bianchi La cabeza Y todas las inferiores Que junto a Grifa Y él Encabezaban Después su paso ahora Y su actualidad En Pachuca En México Hacía mucho tiempo Que no venía el Freddy Cuatro años y medio Aproximadamente Que no venía Hasta la ciudad de Morteros Y menos a la Argentina Tuvimos la posibilidad De robárselo un ratito Unas horas a la familia Para poder charlar un poco con él Y también Le digo un saludo A toda la gente En el programa Que no pudo visitar Si bien pudo ir a visitar A varios Porque no tuvo muchos días Para estar Y también No este martes Porque está este especial Con Alfredo Altieri El próximo Vamos a tener Un nuevo programa Aquí en la pantalla De Canal 50 Que no se va a llamar A dos toques Nos limpiaron A dos toques Si Nos limpiaron uno Nos limpiaron Las dos ediciones Eran lunes y martes Tengo unas ganas De decir el nombre No, no me deja Pero el que manda es él Así que Tenemos un programa Con todo el polideportivo Con todos los martes Como era el martes anterior Con otra Con otra vueltita De rosca Con aquellos deportes Que también Habitualmente Cubrimos en la pantalla De Canal 50 Durante mucho tiempo Van a tener su lugar Su espacio exclusivo Los martes A la hora 21 Así que este martes No, el otro No se lo pierda Se va a llamar Urquiza Amelia Vamos a compartir Ahora El fútbol De los barrios Usted está esperando el gol Sale Urquiza Con Zavala Luna Costa Chávez Díaz Sánchez Sarria Gorocito Cejas Villarreal Y Bayonza La Verde Amelia Verda Esperanza Gutiérrez Rodríguez Farías Quiroga Ortiz Figueroa González Contreras Almirón Heredia Y Zavala Allí estamos viendo Las primeras imágenes El pacha Pablo Quiroga De excelente pegada En esta lo quemé La pelota se va a ir cerquita Allí vamos a ver Nuevamente Otra intentona de Amelia Que él cambió la camiseta Metió verde con blanco La vi en las redes sociales También muy lindo El compacto de Bartolo Que subió Y la lectura Que subió la gente de Amelia El palo Que le dice que no Al conjunto de Amelia Allí estamos viendo El remate Que se va a ir Por arriba Cuando atacaba Urquiza Le voy a decir La verdad Llovió Allí En la ciudad De Mortero El sábado No tenemos El gol De Amelia ¿Por qué? Porque en ese momento Como no hay cabinas En el fútbol Los barrios Había que resguardar La cámara Que tiene un valor Importante Y justo en ese momento El chaparrón Llegó El gol Ustedes pueden creer El único gol Que hubo en el partido Lamentablemente No lo tenemos No se lo quería decir antes Porque no se me muevan De ahí Pero de todos modos Tienen todos allí Las situaciones de gol Este pareció Pero no vale Estaba en posición Adelantada El número 16 Iván Gutiérrez Allí fíjense El centro La pelota que va Te digo que Vos estás acostumbrado A poner el 1 al 16 Estoy viendo el 22 Estoy viendo números raros También en el fútbol Los barrios Presta la atención A la planilla Ahí está el 22 Ahí estaba el 17 Recién Sí Las planillas De mejor También son Las viejas planillas Del 1 al 16 Allí el final Del partido Entonces Entre estos dos equipos Pedimos disculpas Porque no está el gol Del fútbol De los barrios ¿Tenemos flacas? Perdón Antes repaso Lo que tienen que ver Con los resultados De la primera fecha En reserva Y en primera Gorge y Arsenal Empataron 1 a 1 En reserva En primera división Arsenal le ganó 3 a 2 A Gorge En porteña El último campeón El 3 campeón Le ganó A Gorge Este y San Jorge Empataron 1 a 1 En reserva Ganó este 2 a 1 En primera división Amelia Le ganó 4 a 2 Surquise en reserva Y también ganó En primera división 1 a 0 El gol Que le estamos debiendo Y vale recordar Que Roca Quedó libre En esta fecha Son siete Los equipos Allí está Lo que tiene que ver Con el fútbol Sabatino Y lo que ha dejado Este fin de semana El inicio Del fútbol De los sábados Vamos a compartir Ahora Lo que tiene que ver Con el Federal A Estudiantes Y Central Córdoba Estudiantes Salió con Peralta Maffini Bester Lamoya García Comba Esbrón Cabrera Caineli Sepúlveda Reynoso El equipo de Marcelo El Pistola Vázquez Cuando si vemos El primer gol Del equipo Celeste Que marcaba El gol Sepúlveda Si no me equivoco Central Córdoba Que salió Contaborda Ferrero Oviedo Sánchez Bella Vega Ramírez Vortega Salvati Reijar El equipo De Gustavo El sapo Collioni Allí estamos viendo Imágenes del segundo tiempo Pelota al área Y llega otro gol Para El conjunto Celeste Con Comba Cuando iban Dice el primer tiempo Sepúlveda Cuando iban dos del complemento Comba Marcaba el 2 a 0 También En el segundo tiempo Iba una buena jugada Un penal En el área Es lo que marca El árbitro Infracción Y Llega El gol De Jara Para Poner A los 18 Minutos El 1 2 Jara Marcaba Nada podía hacer El arquerito Peralta Iba Pasando los minutos Y llega El cabezazo De Ortega Para Poner El 2 a 2 A los 24 Del segundo Tiempo Lindo Gol Este partido Que después Va a terminar Con incidentes Donde ingresó El público Del local Aresión Con algunos jugadores Pasó de todo Aquí Un penal Que el árbitro No sanciona Luis Lobo Medina Es el árbitro De este partido Creo que fue Clara El agarrón Después lo larga Allí Fíjense Allí Y después Esto Creo que Es lo que Se encadena Por allí El Las incidentes Allí Estamos viendo Imágenes De los hinchas Algunos jugadores Queriendo sacar A los hinchas También peleaban La tele No mostró Absolutamente nada Estos son imágenes De celulares Que estaban En la cancha Y que después Subieron algunas imágenes A las redes sociales Lo cierto Es que habrá que ver Que dice Luis Lobo Medina En su informe Y que puede llegar A pasar Con la cancha De estudiantes Río Cuarto Teniendo en cuenta El ingreso De la parcialidad Del local Allí vemos La terna arbitral Que se retira Del campo de juego Final dramático Habían empatado 1 a 1 En Paraná Atlético Paraná Y Esportivo El grano De San Francisco Vemos lo que pasaba Anoche en San Francisco El gol De Ledesma Para Atlético Paraná De cabeza El Esportivo Salió con Cosentino Chávez Efrún Rodríguez Ponce Nievas Escobar Mazola Müller Capelino Francia Y Catube El que jugaba En las inferiores De Esportivo En la liga regional Y que después Terminó jugando En la primera Liga regional Ya está jugando En primera Aquí vemos Gol de Noir Para poner El 2 a 0 3 a 1 En el global Y en el Segundo tiempo No, perdón Aquí vamos a ver A Gavillo El ex Tiro de Morteros Marcando El gol En una remontada Histórica De Esportivo El grano Que en 15 minutos Pudo dar vuelta A la historia Otro centro Pelota al área Sacá la cabeza Que lo veo Allí Rodríguez Rodríguez Marcaba Nada más y nada menos Que lo que era el segundo Allí Usted imagínense Cómo termina La jugada de cabezas Porque este señor No tapó Le vieron los piojos En la nuca Aquí vamos a ver Una Esportivo El grano El centro al área La pelota que va La bajaron al medio Y aquí El gol De Catube El pibe De las inferiores Que ahora ponía En el global 4 A 3 Claro 4 a 3 En el global Y faltaba poco Para el final Ahora el que estaba Desesperado Era el Atlético Para nada Tenía espacio Esportivo Esportivo El grano Iba a salir La contra Iba a ir A buscarla Por allí En el jugador Esportivo De la verde Pelota Para el otro Costado Por acá Por allá El centro Pelota Que rebota Se lo dieron A de la costa El 4 a 2 Definitivo Sigue peleando Esportivo El grano En el federal A Después de esta remontada Porque desde los 30 minutos El complemento Estaba perdiendo 3 a 1 En el global 2 a 0 En el partido Y ya parecía Que quedaba afuera Pero después En 15 minutos Pudo marcar 4 goles Y seguir En el torneo Federal A Antes de la expedida Volver a felicitar Al campeón De la maratón A Rodolfo El Mono Gutiérrez Que corrió Como le decía En el inicio del programa En Entre Ríos En estas 3 fechas Salió primero En su categoría Décimo en la general Fue campeón En su categoría Y también fue campeón En la general En este acumulativo De 3 fechas También Mañana A la hora 21 aproximadamente Después de Noticiero Regional Cooperativo Alfredo Altieri En la pantalla De Canal 50 El Freddy En un especial De a dos toques Y el próximo martes Tendremos Un nuevo programa Que se va a llamar Menú Y sus amigos Va a tener que ver Todo el polideportivo Volverán los cuentos De Cristian Pablo Si es que nos dejan No creo que nos dejen Por eso Si los manda Por Whatsapp Van a estar chequeados Van a estar chequeados Y puede haber Cañonero de Olumor Guarda Con el tiempo Se ha hablando Coto Con el tiempo Se ha hablando Coto Con el tiempo En una de esas Podemos hacer Hoy se cumplen 5 años En serio Se cumplen 5 años El cuento La monja Hoy El cuento ese Que casi nos echan A todos No No recordamos No quememos balines Para el próximo programa En una de esas Además también De agregarle A este programa Un poco de todo Tendrá Todos los deportes Un polideportivo Que no se va a llamar Polideportivo Usted quiere saber El nombre Yo también En una de esas Tenemos Duelos De chistes Y Por qué no El sonidista Bigote No sé Fresco Pero con un par De porrones Ferné encima Mirá Si lo hacemos Por celular Capaz que Bigote También cuente cuentos ¿Eh? Por qué no Así Así ustedes van conociendo La gente Que está del otro lado De la cámara Porque acá La verdad que Los que ponemos el rostro Somos Juan Carlos y yo Pero del otro lado Hay mucha gente Que trabaja Para que esto salga Marquitos Colmo En las cámaras También Cristian Pablo Caldero Carlos Manzi En la dirección Y la producción Juan Chispertino En la edición Germán Sobrero En el sonido Y bueno Y toda la gente Del canal Que siempre está a disposición Para diferentes imágenes Y notas Así que En una de esas Si esto se arma Además de deporte Puede tener humor Y quizás también Podemos tener uno Del Flaco Marini Antes que se retire La presidencia No Al Flaco no lo hagan cantar Después no lo dejan No Ya me voy Chao Si empieza a cantar El Flaco Marini Y canta siempre Los mismos temas Santa Marina Gracias Chau Hasta la próxima No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos